Hola amiguitos, ¿cómo están? Hoy tenemos esta caja de Bluey para abrir. ¿Nos ayudan? Me encanta. Tiene un montón de masas y moldes. Hoy vamos a hacer a Bluey con masas. Comencemos. Con el color celeste haremos la base. Comencemos. ¡Suscríbete al canal! Para hacer algunas de sus manchas, su colita y sus orejas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!